El otro día me escribió uno, que vuelva ya, y yo vale, vale, lo siento. Bueno, pues tantas dudas hay con el centrocampista de Zidane, con el que necesita el Real Madrid, que he traído a Paco López-G para que nos ayude un poco. ¡Vamos a darle! ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas. Suelo meter un saludito de alguien de la audiencia, pero hoy no lo voy a meter porque estás tú y lo primero que hay que hacer es saludarte a ti. ¿Qué tal, Paco? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Debutando en este canal. Debutando en este canal, pero recordemos que Paco ya hizo su incursión en YouTube, la ha dejado un poquito abandonada porque ahora trabaja para una gran empresa como es DripLab, que se encarga, por así decirlo, de recomendar a clubes cuáles son las mejores opciones en cuanto a jugadores, bueno, asesoría, ¿no? Para grandes clubes. Sí, sí, es una consultoría, sobre todo a los directores deportivos, de qué perfiles, basado todo en estadísticas, pero bueno, también consultoría un poco de los estilos de juego y demás. Bueno, a grandes rasgos es eso, datos y fútbol. Y por eso vamos a utilizar las métricas o, por así decirlo, las estadísticas de DripLab para interpretar lo que necesita el Real Madrid, en este caso Zidane. Vale, lo que hemos pensado nosotros de primeras es que necesita un centro campista llegador o al menos es lo que a priori pide Zidane, ¿no? Centrado el análisis en ocasiones creadas, un poco la capacidad para generar asistencias esperadas, sobre todo hemos hablado mucho de que el Real Madrid está buscando perfiles que tengan regate, que tengan habilidad regateadora, pero yo lo que te digo aquí es que cuando pensamos en el perfil de Pogba, yo también entiendo que ser Real Madrid con Modric Cross y Pogba también va un poco por esa capacidad física de Pogba. Sí, hombre, entiendo que sí, pero claro, esa capacidad física no sé si está sujeta también a una muy buena interpretación de lo que es Pogba a nivel defensivo, porque claro, una cosa es que esté bien físicamente, que es un jugador que te pueda llegar, pero no siempre Pogba ha sido un jugador que repliegue muy bien que se diga. Sí, entonces vamos a buscar un poco las estadísticas de un perfil box-to-box, que tenga mucha creatividad, pero que sin malo aporte. Yo el otro día hice un análisis en el canal, pero aquí con una métrica mucho mejor podemos analizarlo en cuanto a estadística o en cuanto a gráfica. Pogba, esta temporada lo que ha sido es un jugador que ha sido creativo, ha tenido capacidad para el regate, ha tenido esa capacidad de llegada, pero sin balón ha estado en su peor año en el United. Sin balón ha sido un jugador que a nivel de tackles ha hecho el dato más bajo desde que está en el United y ha interceptado 0,62 balones por partido. Es decir, para que nos entendamos... A Pogba le han dado ese rol de ser un líder y él se ha venido arriba y ha jugado mucho menos retrasado, sino un poquito más adelantado en el centro del campo y se ha eximido por completo de cualquier responsabilidad defensiva que se diga. Sí, hay que hablar también de que Pogba con Francia ha tenido una capacidad más destacada, sin el balón, pero los datos de Pogba es un jugador con mucha llegada, un jugador que ha disparado 120 veces esta temporada en el United y que sin el balón no ha tenido esa capacidad que pensamos que es tan importante o que años anteriores demostró, porque se puede ver muy fácilmente con las estadísticas, el Pogba que hace su primera temporada en el Manchester United tiene un rendimiento mucho más completo que el Pogba de la 2018-2019. Vale, pues hablamos de otros centrocampistas. Por ejemplo, uno de los que se ha hablado bastante y que parece también que es uno de los grandes intereses del Real Madrid es Eriksen, un jugador que ni mucho menos es un box-to-box, pero que yo siempre digo que es un pelotero, es decir, es un jugador que ya sea filtrando balones o buscando puerta, te genera ocasiones, que es lo que busca Zidane, tener centrocampistas que tengan llegada. Bueno, lo que vemos de Eriksen es que es un jugador mucho más creativo, que tiene un potencial con el balón cerca del área mucho mayor, genera bastantes más ocasiones, se ve fácilmente en el radar que en el lado de creatividad es un jugador con un mejor rendimiento que Paul Pogba y que es verdad que tiene distinciones porque Eriksen no regatea tanto como Pogba, lo que pasa que en este perfil de Eriksen vemos que sin balón estamos en un jugador que intercepta prácticamente lo mismo y que al tackle, a las entradas al suelo, va incluso peor que Pogba. Entonces ese jugador que tiene esa capacidad para crear, pero también de esfuerzo sin el balón, eso no es Eriksen. Es curioso porque encima el estilo del Tottenham es de forzar bastante el error, es decir, de presionar en campo contrario e intentar robar para generar ocasiones. Lo que hay que destacar de Eriksen es que es un jugador mucho más fiable con el balón, le roban el balón mucho menos, crea más y es un futbolista para un equipo que le dé más balón a Eriksen y quizás que le permita estar un poco más atrás en la jugada, más organizando. Yo sigo pensando que tanto con Pogba como con Eriksen hay futbolistas en el Real Madrid que te lo pueden dar en cierta medida. Y uno de ellos evidentemente es Dani Ceballos, soy claro defensor de Dani, Dani Fuli, por favor. A ver, aquí en Dribble no tenemos una estadística de lo buen tuitero que fue. No. En eso está por delante de Paul Pogba, pero hay que decir que Dani Ceballos es un jugador que ha creado más ocasiones que Paul Pogba y sobre todo que viendo el radar de Dani Ceballos de esta última Euro Sub-21, es verdad que no es lo mismo jugar en la Premier que en la Euro Sub-21, pero es que lo ha hecho todo, lo ha hecho todo. Y si comparamos, teniendo solo en cuenta los partidos con el Real Madrid de esta temporada, vemos que es un jugador con esa creatividad que tiene Pogba a nivel de ocasiones creadas para los compañeros, asistencias esperadas, es un jugador que acierta más con el pase, también porque puede jugar un poco más retrasado que Paul Pogba, pero tiene esa capacidad regateadora de Pogba, es un futbolista más joven, que eso es una métrica que hay que valorar, la capacidad para crecer, porque con Pogba no hemos visto una evolución en los años, hemos visto que incluso su influencia sin el balón ha ido bajando. Pero con Dani Ceballos lo que vemos es que es un jugador que ha interceptado esta temporada más balones que Paul Pogba, sobre todo que se esfuerza mucho más en el tackle, en las entradas, sin balón, es un jugador que, aunque no tiene un acierto muy alto en estas acciones, sí que realiza muchas, es decir, es más comprometido sin balón. ¿Qué pasa? Dispara menos. Bueno, a ver, lo que te he dado una cosa te la quita de otra, pero aún así lo que estamos buscando es un jugador también que filtre balones, que genere ocasiones, sobre todo oportunidades al Real Madrid, que es lo que estaba buscando para esta temporada. Para el nivel de acierto en el pase que tiene y el nivel de recates que realiza, que completa por partido, le roban poco. O sea, en ese sentido es un futbolista que cuando encara tiene más seguridad que Paul Pogba suena raro o que por lo menos no que tenga, sino que lo ha demostrado esta temporada según los datos. Vamos a pasar a jugadores que no han sonado tanto o que no han sonado ni siquiera, pero que en esas características que estábamos buscando o que pensamos que busca Zidane, pues encajan bastante. ¿Cuál es el primero? Si tenemos que hablar de jugadores completos que creen muchas ocasiones por partido, que tengan esa capacidad para regatear, para llegar, y que además sean comprometidos sin el balón, hay un nombre, Giovanni Lo Celso. Sí, Giovanni Lo Celso, viendo el radar, me parece que es un jugador que ha demostrado capacidad de adaptación, con el cambio de un proyecto a otro, que ha demostrado que no le ha pesado el cambio de fútbol también, de la liga española a la liga francesa, y que lo ha hecho toda esta temporada, absolutamente todo. Es un jugador que ha creado ocasiones, ha regateado unos niveles muy buenos, y sobre todo ha tenido una capacidad de sacrificio con el tackle. Sin el balón ha sido un jugador que ha aportado mucho, y en ese perfil box to box, a mí me parece muy muy interesante. Es un futbolista que ha demostrado hasta ahora, menos que Paul Pogba, a lo largo de toda la carrera, también más joven, pero hay que decir que los datos de Giovanni Lo Celso esta última temporada han sido muy buenos. Lo que adelantaba un poco Paco, intentamos buscar un perfil de futbolista que no te exija un dispendio económico enorme, es decir, que no tengas que invertir los 150 millones que se dicen que tiene que pagar el Real Madrid por Paul Pogba, en este caso sería muchísimo más económico, y con unas estadísticas muy similares o mejores en otros aspectos. Los datos de Giovanni Lo Celso, aunque haya gente que le sorprenda porque no ha sonado tanto, muestran que es un futbolista con esas cualidades, y que esta temporada ha dado un rendimiento magnífico. Y no sé otros jugadores que creas, o que según las estadísticas digan, vale, esto es lo que estamos buscando, pues esto le podría venir bien. Sé que ya has hablado de él en el canal, es lógico porque ha hecho un Europeo Sub-21 muy muy bueno, pero hay que hablar de un hombre propio que es Fabián Ruiz. Es que es un jugador que ya no es solo europeo, es que en las últimas dos temporadas ha estado un nivel muy muy bueno y ha sido un futbolista muy muy completo. Creo que no es un hombre que, a pesar de que haya sonado en varios medios de comunicación, piense Zidane, pero oye, según las estadísticas le ha balado por completo para ser uno de los posibles jugadores en el caso de que se plantee. Me ha enseñado, tengo que decir, me ha enseñado también las estadísticas en el Europeo Sub-21, y es que estamos hablando de Maradona, tío. Yo no he metido, en la comparación del radar, no he metido el Europeo Sub-21, porque al final puede, es comparar diferentes torneos, diferentes niveles, vale. Pero lo que hemos visto de Fabián Ruiz, en la última temporada, es encontrar el Europeo Sub-21, es un jugador con capacidad para crear muchísimas ocasiones, que está mejorando con el regate, pero es que Zimbalón aporta muchísimo. Es que es un jugador, de verdad, muy muy completo. Pero es que los datos nos dicen que es un jugador que cumple con lo que estamos buscando. Estoy viendo las estadísticas, tiene muy pocas pérdidas, se prodiga bastante ofensivamente, tanto en capacidad goleadora, como a la hora de filtrar pases. Es que lo veo un jugador muy fiable en cuanto a lo que se busca. Y encima, creo que es de los más completos de todos los que hemos hablado. Es decir, que te asegura tanto proyección ofensiva, como capacidad de repliegues, tener esa concentración que también hemos visto en el Sub-21. Y la edad. Y la edad. Es un valor importante a la hora de, cuando un equipo tiene que fichar, también hay que hablar de la edad y de las capacidades que tiene ese equipo para amortizar un posible traspaso, o si sale mal, que tenga todavía mercado para venderlo. Es lo que siempre se habla, y al fin y al cabo es el resumen de todos los análisis. Que por Pogba el dispendio que tienes que hacer es enorme, que hoy por hoy no lo vale, y que si el Real Madrid se lo plantea, va a ser un riesgo. Pero bueno, también es una de las exigencias que pide Zidane para su proyecto, es una de esas cartas que necesita para esa 19-20. Y bueno, yo me queda claro qué jugadores ficharía, o qué jugadores tendría yo más en cuenta que Pogba. ¿Con cuánto quedas tú de todos? A ver, yo evidentemente me quedo con Fabián. Creo que Fabián es la carta más fiable. Y el siguiente, entre Dani Ceballos o Loteso. Todo muy bético, ¿eh? Claro, con Dani Ceballos hay que valorar que la inversión ya está hecha. Por datos, es un jugador con capacidad para aportar mucho de lo que se está buscando. A fin y cuentas, estos son datos, pero no conocemos todas las perspectivas y todo lo que no influye al fútbol. Es decir, esto ya son decisiones de cada uno, y ahí no nos metemos, pero bueno. No me puedo despedir sin antes agradecer tanto a Drivlak como a Paco esta aportación en el canal. Creo que era muy necesaria para ver el punto de vista más analítico de data, que a veces es necesario, pues incluso para poder fichar a jugadores. Claro, decir que nosotros no optamos solo por los datos, sino que creemos en un modelo mixto, que es mezclar el conocimiento de los profesionales con lo que muestran las estadísticas, nada, un placer para nosotros traeros los datos. Y ya por último, pues agradecer a Paco como amigo y también youtuber, que tiene canal de YouTube, pero ya como lo tiene un poco abandonado, pues ya no dice nada. Pero abajo dejaré todas sus redes sociales, tanto de Drivlak como de Paco, para que les conozcáis muchísimo más, que su trabajo es muy interesante. Y nada, nos vemos próximamente. ¿Venderás más veces aquí? Sí, hay cerveza. Sí, entonces venderás. Hasta la vista, madridistas. Chao. Chao.